¡Ale muchachos! ¡Ahí están, mirándose mi voz! ¡Vaya que el espectáculo, sin duda, será grande y fuerte! ¡Ahí lo tiene! ¡Lo mide y lo caza! ¡Le va a soltar el grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Grito de guerra! ¡Fuera! 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 ¡Añadese mi voz! ¡Así tiene pagueña en tu Online de Estria! ¡Rukerja! ¡Fuera! 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 ¡Sigue! ¡Altenido de Macron en 우comeo! ¡Es la primera de anoche mi Porco! ¡Uy ganasos! ¡Uy ganasos pabeceros! ¡Ahí les asesores! ¡Vaya que bárbaro! ¡Qué raro! ¡Este es el perefeo! ¡Esta es la fiesta blava! ¡Y esto es mi gente! ¡Sí, señores! ¡Anden de mucho chico! ¡Se va a matar! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Este es un aplauso que hay! ¡Vaya que ciudad de monta!